Muy buenos días, Guido Sac, Jorge Fontevecchia, los saludos. Me decía acá la producción de que creo que ustedes habían hecho un estudio que quien apostaba al dólar a lo largo del tiempo siempre terminaba ganando. Yo he escuchado decenas de análisis de ese tipo, por ejemplo, también con las propiedades, acá en Brasil, en Estados Unidos, el punto es el punto de corte, porque si uno compra justo en el momento de baja y vende en el momento de alta, todo bien, pero si compra en el momento de alta y vende en el momento de baja, depende del corte. Hay mucha gente que ha perdido plata comprando dólares y que ha perdido plata comprando propiedades. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Sí, efectivamente, lo que nosotros sostenemos en el documento no es que quien compra dólares siempre gana, como algo estructural, sino que en los últimos 30 años, e incluso uno podría extender a casi 50 años en la Argentina, quien mantuvo durante ese periodo de tiempo un dólar, ganó más plata o tuvo más rentabilidad que quien, en lugar de tener ese dólar, lo cambió, por ejemplo, en abril del año 91, que es cuando se aplica la convertibilidad, y lo pone a plazo fijo en pesos, y hoy tendría el equivalente a menos de, bastante menos de 500 pesos, menos de 250 pesos, de hecho, que es el equivalente a menos de 50 centavos de dólar, ¿no? O sea que, completamente, vos te colocás en 1991, o sea, el punto de corte es 1991, era el comienzo de la convertibilidad. Sí, si hacemos el punto de corte en el 91... No, no, el que vos hiciste, digo, el que te da, que tendría esto, la mitad de lo que vale un dólar. No, nosotros podemos hacer el punto de corte, digamos, tenemos la serie entera desde el año 75, podemos hacer el punto de corte en donde queramos o donde quiera la persona, pero... Y siempre da así, porque el 75, nuevamente, el rodrigazo, me quedo... Exactamente. Puede cambiar totalmente, si lo hago el 76, ya me puede dar diferente, si compro dólares en el 76. Pero justamente lo que nosotros planteamos es que no todas las personas son especialistas financieros que están en el día a día comprando y vendiendo, sino que hay muchísimas personas, que es la gran mayoría, que quiere tener depósitos en moneda local, que le asegura una rentabilidad y un poder adquisitivo mayor en el futuro, y eventos como el rodrigazo, la salida de la convertibilidad, la hiperinflación, el CEPO de 2011, la intervención del INDEC en 2007, las devaluaciones de 2018-2019, la correa cambiaria actual, todas esas situaciones atentan contra la tranquilidad de los ahorristas en moneda local, que nosotros justamente lo que queremos y lo que proponemos, de hecho, en ese documento, son medidas para fortalecer la moneda local, para generar estabilidad en la moneda local, y que los argentinos puedan ahorrar, como ahorran gran parte de los latinoamericanos, en una moneda local, teniendo la tranquilidad de que se preserva su valor de compra e incluso aumenta. Yo recuerdo haber cruzado, yo viví en Brasil en dos oportunidades, recuerdo haber cruzado, no estando yo en Brasil, pero tomando decisiones de la Argentina sobre la empresa de perfil en Brasil, cuando fue la devaluación de Fernando Enrique Cardoso que pasó el real de 1,05 a 1,80, y yo me acuerdo que la decisión que nosotros le decíamos, le recomendábamos a los directores financieros allí, es dolarice, y ellos nos explicaban que no, que siempre terminaba siendo más rentable el dinero colocado a tasa de interés que a dólar a largo plazo. Intuyo que eso es lo que construye la huella anémica de los argentinos y de los brasileños. Los brasileños, por experiencia, han visto que apostar a su moneda nunca ha sido negativo y en el caso de la Argentina, la huella anémica tiene alguna lógica a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, y eso es justamente lo que intentamos, nosotros proponemos en el marco de un proceso de estabilización de la economía argentina y reducción de la inflación necesaria, establecemos un marco regulatorio o algunas medidas del marco regulatorio que posibilitarían en ese contexto que quien apueste al peso empiece a ganar más de quien apueste al dólar y obviamente no va a ser un efecto inmediato, eso va a llevar años y posiblemente décadas para que los argentinos dejemos de tener tan presente al dólar y confiemos en nuestra moneda nacional, tanto para el ahorro como para el resto de las funciones del dinero. Otro punto, Guido, es que si nosotros estuviéramos explicando esto en Estados Unidos se nos morirían de risa porque nadie dejaría el dinero puesto en dólares porque un dólar de 1971, como vos estás mencionando ahí, hoy vale 30 centavos de dólar. O sea que quien apostó al dólar en Estados Unidos perdió más plata que en la Argentina. No, es que en Estados Unidos seguramente quien apostó al dólar no lo tenía en una caja de seguridad o en el colchón, como decimos coloquialmente, sino que es probable que lo tuviera al menos en un presupuesto. Exactamente, en acciones, exactamente. Si hubiera quedado con los billetes en una caja de seguridad, hoy podría comprar menos de la mitad de lo que hubiera podido comprar en 1975, que es tu señal, tu punto de corte. Efectivamente, no, y nosotros igual queríamos hacer la comparación frente al típico risa argentino que por... Quiero decir, lo que hay que decirle a la gente, Guido, es que no debe ahorrar en dólares. Que el punto central es que guardar los dólares en una caja de seguridad es una... Obviamente es algo comprensible de simplificación, pero a largo plazo guardar los dólares 50 años en una caja de seguridad es un disparate. Sí, pero tampoco apuntamos a que se formen cuentas en el exterior para obtener rentabilidad en moneda extranjera. Lo que nosotros apuntamos es que el ahorro que se genera en Argentina termina invirtiéndose en Argentina y fomentando el desarrollo de la Argentina, que después de todo es donde vivimos nosotros. Entonces, más allá de la persona que tiene dólares en la caja de seguridad, si debería ponerlos en una cuenta en el exterior que le rinda interés o no, lo que nosotros apuntamos es generar los incentivos, porque esta persona hoy tiene incentivos para hacer lo que hace, no es una persona irracional, sino que los incentivos estuvieron dados en esa dirección. Lo que nosotros apuntamos es a que el sistema económico argentino genere los incentivos a ahorrar en moneda local y que esta persona no esté... La disyuntiva no sea tener dólares en la caja de seguridad o una cuenta en el exterior, sino, por ejemplo, tener, no sé, pesos en un plazo fijo o animarse a alguna operación algo más compleja, también en pesos para financiar a las empresas argentinas que inviertan en el país y fomentan... Lógico, porque además una persona que tenga un ahorro chico de miles de dólares, tampoco podría abrir una cuenta porque los bancos no te abren una cuenta por una cantidad muy pequeña. Y de hecho, hasta hace 4 o 5 años, la tasa de interés era negativa. En muchos países había que poner plata para que te pongan la plata en el banco. Y decime, cuando haces el análisis de los créditos corregidos por indexación, los créditos que tienen atado de alguna manera a la devaluación o tienen atado de alguna manera al aumento del índice de inflación, ¿en ese caso también perdió frente al dólar quien compró dólares hace 2 años, por ejemplo, y hoy? Hay periodos en los que, como vos decías inicialmente, quien apostó al peso ganó. Un periodo, por ejemplo, es durante toda la convertibilidad... No, no, yo te estoy hablando ahora de los últimos 2 años. La convertibilidad lo entiendo, el 75 lo entiendo, pero te digo, por ejemplo, los últimos 2 años una persona compró dólar libre o puso la plata a intereses, pero no simplemente a una tasa de interés directa, sino a aquello que esté atado al índice inflacionario más un plus. En ese caso, ¿ganó o perdió? El plazo fijo uva, evidentemente, en poder adquisitivo ganó, porque justamente lo que permite el plazo fijo uva... Pero es interesante decirle a la gente eso, ¿no? Porque si no la gente hubiera puesto sus pesos en uva, en lugar de en dólares, tendría hoy más dólares. Sí, de hecho, en septiembre de 2020, que hay una correa también sobre el peso muy fuerte y creo que en ese momento el tipo de cambio paralelo llegó a tocar casi los 200 pesos, que hoy parece poco, pero en ese momento, y a los precios de ese momento, era mucho. Y en ese momento, alguien se animaba a vender los dólares y poner un plazo fijo uva, o incluso a tasa fija, al día de hoy tendría más dólares. El problema es que el riesgo y la volatilidad, ¿no? O sea, en el periodo de la presidencia de Alberto Fernández, si la persona hubiera puesto el dinero en pesos a tasa uva, ¿tendría hoy más dólares o menos dólares? Y ese cálculo, no te lo puedo decir... Pero te digo yo, sí, tendría más. Porque lo que está pasando hoy es que hay un dólar pánico, ¿no? El dólar se va a 500 pesos y no es un precio lógico. Sí, pero a ver, yo lo que no quiero es mencionar... Tenemos que pensar al Estado argentino como un Estado y no como una sucesión de gobiernos de turno. A mí no me interesa saber si se ganó con Alberto por más que con Cristina. Yo también, Bruno, voy a decir que este gobierno lo que hizo fue crear instrumentos financieros que le hicieron a las personas que pusieron en pesos ganar más que en dólares. Y que lo que hay es un temor por todas las cosas del pasado totalmente justificada, Guido, quiero decir. Totalmente. Para nada estoy criticando a las personas que hacen ese razonamiento y además con mucha lógica pueden decir, bueno, gano hoy en pesos pero mañana, no sé, ese dinero que lo tengo en el banco me lo confiscan, me hacen un plan bónico. Es decir, comprendo perfectamente, no estoy haciendo una defensa de una elección u otra, sino simplemente tratando de ayudar a la gente en la no simplificación de las ideas, ¿no? Sí, lo que nosotros queremos es que haya un sistema económico que implique que la gente que ahorra en pesos no asuma el riesgo que está asumiendo en los últimos, no estamos hablando ni de 4, ni de 8, ni de 20 años, sino casi 50 años en la Argentina. Porque un ahorrista, los ahorristas que estamos mencionando, que son ahorristas menores, no sofisticados, que es la mayor parte de la gente, no tiene, digamos, no tiene por qué asumir tanto riesgo a la hora de ahorrar en la moneda. Estamos totalmente de acuerdo, Guido. Acá se nos saca el problema, pero te quiero hacer una pregunta a Claudio Amarrones, lo más cortita, Claudio, posible. ¿Qué tal, Guido? Buenos días. Bueno, leyendo el documento, ustedes plantean, para transitar el sendero de la dolarización hay que resolver al menos dos problemas fundamentales. Canjear todos los pesos de la economía por dólares y alinear los flujos de ingresos y egresos del sector público. Y luego hay dos cálculos respecto a lo que sería la conversión en este momento. Habla de una paridad de 2.280 pesos por dólar y de otra paridad de 7.070 pesos por dólar. ¿Nos podrías explicar cómo es el cálculo para llegar a esa estimación? Bien. Sí. Antes, una aclaración pequeña. Nosotros, obviamente, argumentamos en contra de la dolarización. Y este es un argumento no solo para mostrar que es indeseable la dolarización, sino también para mostrar que es impracticable. Es decir, en ningún momento la gente debería interpretar estos números como la división que debería hacer para ver cuántos dólares ganaría en caso de que se dolarizara la economía. Caículo que nosotros hacemos es muy sencillo, es un cociente. Es tomar la base monetaria, que se publica en el Banco Central, desde la base monetaria que tiene la Argentina hoy, y dividirlo por las reservas netas que dispone el Banco Central. Claro, el documento ya se publicó hace 10 días y toma los datos de unos días previos, cuando varía tanto la base monetaria, pero principalmente las reservas netas, estos números cambian, y en algunos casos sustancialmente. Si además de la base monetaria se intentara dolarizar los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, las Lelix y los pases, pero principalmente Lelix, ya estamos hablando de un tipo de cambio de más de 7.000, e incluso a precios de hoy, si tomáramos los valores de reservas netas de hoy, ya estamos hablando de casi 9.000, porque es muy dinámico. No, no, perdóname. Yo personalmente estoy totalmente en contra de la dolarización, pero obviamente a una persona como Milley no está proponiendo hacer eso, están proponiendo que si se dolariza habría que conseguir una cantidad de dólares para que la tasa de cambio no fuera 7.000, sino fuera 500, o fuera 600, o fuera 400, que es lo que están diciendo. No es que si se... Quienes están... Digo, me resulto extraño yo defendiendo a Milley en su propuesta, pero Milley lo que plantea es, bueno, hay que conseguir 35.000 millones de dólares para que casualmente la tasa de cambio del dólar no se vaya ni a 1.000, ni a 5.000, ni a 7.000, ¿no? Parece que el cálculo ese de dividir la base monetaria y los pasivos remunerados del Banco Central por la cantidad de reservas, llega a infinito. O sea, podemos llegar a que puede costar 7.000 millones de dólares, de pesos un dólar, ¿no? Pero bueno, valoro el acto epistémico que usted realiza. No, pero déjame responderte a eso, porque nosotros después de hacer... Este cálculo es una niñedad dentro de todo el documento, que aparece únicamente en un párrafo en donde a posteriori de este párrafo conversamos o discutimos en particular con el libro de Ocampo, en donde, digamos, el libro de donde se basa la propuesta de dolarización de Milley, que supone que a través de las letras intransferibles que tiene el Banco Central, ¿no?, que son emitidas por el Tesoro cada vez que le ha solicitado al Banco Central dólares para pagar la deuda, que con estas letras intransferibles el Banco Central sería capaz de obtener no menos de 30.000, 35.000 millones de dólares. Y nosotros lo que sostenemos ahí es que esto es imposible por varios motivos. Principalmente porque hoy el riesgo país de Argentina está por encima de los 2.600 puntos básicos, es decir, que no tiene capacidad de endeudamiento el sector público consolidado argentino. Por algo las letras son intransferibles, no tienen valor de mercado, yo supongo que si las tienen, las tendrían si fueran transferibles. Entonces, bajo esta imposibilidad de obtener estos dólares, la dolarización es imposible. Y si fuera capaz el Estado argentino de obtener estos dólares, qué mejor oportunidad que aprovechar estos 30.000 millones de dólares para estabilizar la economía con moneda propia y no limitar las posibilidades de crecimiento y de desarrollo futuro de la economía argentina. Coincidimos totalmente, Guido. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias.